Muy bien, buenas tardes, buenas tardes, un buen provecho en la hora del almuerzo, a los que se encuentran ahí disfrutando del almuerzo, acá seguimos compartiendo, después del almuerzo queremos agradecer acá al imparable Carlos Baten por el patrocinio, de igual manera también quiero agradecer acá al imparable Alex Ramírez, creo que estamos a través de Tuning Radio, Radio La Grande y en vivo, ahí a través de Producción de La Grande y Sololá, agradecemos acá también a la familia de Wilbur, Giovanni Ramírez, a don Augusto, a doña Maribel, gracias ahí por el almuerzo que nos han brindado, muchas gracias por el aprecio, un buen provecho, que Dios los bendiga, ahí para Wilbur el saludo muy especial, nos vamos con el audio respectivo allá en Consola. ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta para entregarles más de la música, agradecimiento sincero por a los señores de la organización de profesionales por habernos brindado los sagrados alimentos gracias al profe Lupe y compañía por darnos ahí la alimentación vamos a continuar sean todos bienvenidos, muy buenas tardes esta es la música en vivo de La Riquitosa por acá vamos a tener la intervención nuestro amigo Edwin López ok gracias amigos buenísima tarde saludos ahí para don Augusto a Ramírez, a Maribel al amigo Wilfrey y a Valle Ramírez muchas gracias por ese gran cariño en la presentación, muchas gracias que nos lo diga y a Valle Ramírez Ante ¡Gracias por ver! 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 y tradiciones, plasmada en medio de gente tan valiente como ustedes, se abren las puertas a un grupo de disfraz llamado el Compite 30 de Junio, Compite Mixo 30 de Junio, se une a la fiesta, se une a la organización de profesionales en las celebraciones, en el homenaje al patrono San Pedro Apóstol, 5 años bailando, con amor, con jerarquía, pasión al arte, pasión al baile, allá, ingresan paso a paso, 3 parejas, estrenando, de lo que les hace la diferencia, es decir, estrenando vestuario, estrenando traje, allá los tenemos, hacen su ingreso a la pista de baile, a su tierra natal, las ventanas que los llevan en el corazón, en la mente, en los pasos que dan, en los caminos que han partido, en las pistas que han rozado y han dejado huellas, son ellos los que hoy nos llenarán de satisfacciones, es el convite Mixo 30 de Junio, invitados, amigos, pasen adelante por favor, la fiesta de las ventanas es para compartir, es para gozar, y dejarnos llevar, por las infinitas alegrías que nos regala el creador del cielo, aquí estamos donde debemos de estar, tercer día consecutivo de conciertos, y no hay nada mejor que la eco del paisaje, haya sido elegido por la organización de profesionales, comandados, por hombres que le tienen amor siempre a la marimba, el pentagrama nacional, hecho, siempre para, aquel guatemalteco ausente que radica en algunas otras partes, aquel pentagrama, que nos hace llenar de muchas satisfacciones, y nos hace sentir tan guatemalteco de corazones, a ti, amigo ventanense de corazón que radicas allá, en Estados Unidos, muchas gracias por apoyar a tu tierra bendita, bendita por el hecho de salir de septiembre a las horas, bendita, porque nuestros padres y nuestras madres, nuestros abuelos nos han enseñado como salir y llegar a nuestro destino, y poner en práctica lo que nos gusta hacer, bendita porque hay hombres profesionales, en el ámbito del transporte, enfermeras, mecánicos, catedráticos, doctoras, licenciados, entre otras que también se unen a esta fiesta, señores, muchas gracias por ser siempre nuestro guía, y hacer que tu pueblo de las ventanas puede llegar y cumplir con cada meta que se propone, muchas gracias por regalarnos 365 días, para que un grupo de señores, comandados porres, el licenciado Virgilio, presidente actual, vicepresidente, la profesora Yesenia Juanita Rojas Rojas, secretario, profesor Juan José José Rojas Matin, prosecretario, el profesor Efine Gilberto Ramos Matin, tesorero, profesor Héctor Aurelio Matin Rojas, protesorera, la profesora Gloria Florinda Pérez Matin, vocal primero, el profesor Tito Moisés Rojas Ramírez, vocal segundo, Efrenio Enrique Ramos López, vocal tercero, bachiller, Hélder Noel Rojas, radicado en Estados Unidos, hoy, lo representa dignamente, Israel Rojas, a todos los socios, comandados por el profesor Guadalupe, Bernardino, la profesora María, Leonel, Morel Amado, Javier Francisco, Maricely Elizabeth Rojas, Hugo René Batin Rojas, Abel Zenona Ramírez, Jacob Isaac Rojas, Milba Olivia Rojas, Gloria Elizabeth Escalante, Herminio Rodomiro Escalante, Jeremia Sebastián, Carmelina Rojas, Carlos Antonio, Glendi Melda Rojas, Martín Augusto Rojas, Maximiliano Héctor Rojas, Gregorio II Ramos, Maritza Elizabeth Ramos, Daniela Elisa Rojas, Juanito Mateo Ramírez y su esposa Rosa Ramos, María Fidelia Lujes, Silvia, Marilena Rojas, Marilena Rojas, Israel, Rosilia Vitalina Rojas y familia, siempre, que perteneciera los socios, la familia de, el profesor, Rolando Domingo, Edgar Benjamín, Mario Edgar, José Rubénes, Abraham Juan Rojas, Cindy Carolina, Angélica María, William Macario Rojas, Marvin Vitalino Escalante, Alberto Feliciano Ramírez y su esposa Elvía Rojas, es el sentir, es lo nuestro, es, lo característico para, un concierto de esta índole, es el inicio, de muchas batallas, de mucho baile, de mucho arte, aquel plumaje que se enreda siempre, aquel comitino de corazones, gracias a, Kevin Gamaliel Ronges, Francisco Ramos y su esposa Silvia Lizete, Wilson Neftalí Escalante, Maximino Ramos y Luis Adriana Ronges, Noe Guadalupe Ronges, Santa Vitalina Ramírez, Juan Pablo Escalante, Selvin Ramos, Maximiliano Ronges, Leti Rojas Ramírez, Felicida Leonor Valdin, Eduardo Pérez, Sandra Ronges, Marta Liliana Ronges, Santos Moisés, Giovanni Zeperino Ronges, Orsinda Mariela Valdin, Lady Ramos Valdin, Pedro Ismael Ramos y... Marisila Ramos Valdin, se complace, a que puedan pasar adelante, Pulo de las Ventanas, hermanos, vengan por favor, y juntos a disfrutar de la fiesta. Muchas gracias a, el convite, Mixto 30 de Junio, por hacer este ingreso, tan, eh, heroico, tan hermoso, y que nos llena de muchas satisfacciones. No hay tiempo que perder, entre tantos personajes, las primeras tres parejas, hoy nos regalan unos tranjes, pues bueno, totalmente nuevos, están estrenando vestuario. Usted que nos escucha, usted que nos ve, venga por favor, tenemos tiempo suficiente para este jueves, para llenarnos y llevarnos un bonito recuerdo. En la parte baja, aquí exactamente donde estamos ubicados, está el secretario o la secretaria, para que pueda recibir su aporte, y juntos hagamos que la fiesta sea inolvidable. Sin más preángulo, desde la tierra del paisaje, laicos del paisaje, la riquitosa, los imparables del momento, con ustedes, estimados amigos, venga, en vivo desde las ventanas, cabricana. Claro que sí, bienvenidos, damas y caballeros, regalamos a entregarle música bailable, para la primera presentación, la primera coreografía, a cargo de este gran convite, la primera, hasta la última pareja. Bienvenidos, a pasarla, para ti lo mejor, porque vamos imparables, maestro, esto dice así. Hay que pasar, los imparables, para ti, para ti. ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Wow! ¡Wow! Cintura, cintura, cintura y cadera Cintura, cintura y con la Echos a bailar Hasta las cero horas Cintura, 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 cintura y cadera Cintura, cintura, cintura y cadera Cintura, cintura y con la Echos a bailar Y el convite fixo de la organización de profesionales Bailando, bailando, bailando Cintura, cintura, cintura y cadera Cintura, cintura, cintura y cadera Cintura, cintura con la Ecos a bailar Cintura, cintura, cintura y cadera Cintura, cintura con la Ecos a bailar Cintura, cintura, cintura y cadera 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 Yo quiero bailar, yo quiero bailar así Yo quiero bailar, yo quiero bailar, yo quiero bailar así Disparables Rosita, baila que la rita Yolanda, baila con la banda Lupita, baila que la rita Amanda, baila con la banda Lupita, baila que la rita Amanda, baila con la banda Yo quiero bailar, yo quiero bailar, yo quiero bailar así Yo quiero bailar, yo quiero bailar, yo quiero bailar así Disparables 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 Ad värld Antes de ir at curse El saludo profesional Sin cuando ibanda V Susaniciones Saludos especial Queremos ofrezos ahí primo Menos de saludo para la familia Cosiba Chilana De tierno Para los gemelos Saludos para region Batista dice por ahí Saludos Saludos para la familia Cirquill También para el primo Saludo primo Otra vez, salme en busca de sincero amor Tengo fe, con mi suerte es mucho mejor Tengo que vencer hasta mi soledad Que me hace mal, hasta me hace llorar Hoy vencido solo con mi voluntad Encontrará a mi chora, pienso igual Sembraré una rosa que le regala A la mujer que mi diosa me haga suspirar La luz de oliva, la que es mi corazón Encontrará ahora una buena razón Tiene que saber que no quiero jugar Amor es un todo lo que sea maldad ¿Dónde es la vida mía? Dime dónde estás Que me lo dejan a de tus labios besar ¿Dónde es la vida mía? Dime dónde estás Que me lo dejan a de tu cuerpo abrazar ¿Dónde estás? ¡Vamos! ¡Vamos! Sembraré una rosa que le regala A la mujer que me gusta me haga suspirar La luz de oliva, la que es mi corazón Encontrará ahora una buena razón Tiene que saber que no quiero jugar Amor es un todo lo que sea maldad ¿Dónde es la vida mía? Dime dónde estás Que me lo dejan a de tus labios besar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, vida mía? Dime dónde estás ¿Dónde estás, vida mía? Dime dónde estás ¿Dónde estás, dónde estás, dónde estás, dónde estás ¿Dónde estás, vida mía? Dime dónde estás De la primera hasta la última pareja Eso, también le transmite Canal 2 en Mundo Net, en vivo Ahí está, saludos a mis señores, el profe Carlos Rojas Saludos a ella, todos ellos también en Canal Local Muchas gracias amigos, por también llevarle esta gran fiesta a través del Canal 2, Canal Local Mundo Net, en vivo, ahí está, saludos a mis señores Vamos con más señores Caminarte Candelario, directo desde Hollywood Venía que se moría de ganas, ya pa' pasar con a su mujer Camina al pueblo Candelario, a su compadre se encontró Le digo cómo se jodió, coca, la nacha rey pa' vivir Como una vera Candelario, se fue directo a su cacá Aliento se encontró a dos tipos, pidiendo a coca con verbo Cuánto amor, la nacha doña coca Yo quisiera disfrutarlas un poquito Cuánto amor, la nacha doña coca Yo quisiera ver a mí, amor, un ratito Cuánto amor, la nacha doña coca Yo las quiero y no les cuido después Cuánto amor, la nacha doña coca Yo la moco, la rojo, yo se la baño, yo se la peño Yo la moco, la rojo, yo se la digo ¿Cómo estás? Vaya, los blogs, los blogs, los blogs, bonito Los blogs para los grandes amigos del Comité Por supuesto, de la primera hasta la última pareja También queremos dar la bienvenida a las personas y familias Que por ahí están ingresando Sean bienvenidos y bienvenidas Por acá nosotros vamos a seguir compartiendo con más de nuestra música Para que sigan danzando, bailando Los grandes amigos del Comité Claro que sí, vamos a presentarles más de la música Rellenando saludos a alguien para Don Pedro Saludos por ahí Visualizando el concierto Saludos, padrino Muchas bendiciones en esta hora de la tarde Vamos a proseguir entonces Algo que nos piden por ahí en el estado, maestro Claro que sí Haremos de cumbia Vamos a bailar cumbia Vamos a bailar merengue Durante que hice Rancheritas Unos poquitos señores Para esta tarde especial Vamos así, dice maestro La, 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 curra Saludos 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 para los famosos niños Hasta allá en la ciudad de Catatán Saludos para los amigos niños Bendiciones Saludos para los famosos niños 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 Ay, sé que la voy a cantar La roya es un poco nerviosa y yo la tengo que cargar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a cantar Es que la corren venenosa y tengo que cantarla a tocar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a cantar La resucitada La resucitada de la casa de dos niveles La roya es un poco nerviosa y yo la tengo que cargar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a cantar Es que la corren venenosa y yo la tengo que cargar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a cantar ¡Ey! 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 ¡Para Río Wilber! ¡Ey! 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 ¡Ey El Comité Dixen 31 Arriba, arriba de la mano, arriba de la mano, arriba de la mano, arriba de la mano ¡Ey! 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 ¡Eso es que hemos visto! ¡Sí! Mi amigo Tomás Tomó, Tomó, Tomásito Tomó, Tomó Tomi ¡Eso! Ahí al 100 Ese viejecito que te va a llevar Y cuarenta morita vamos a pasear Ese viejecito que le come a dar Ese viejito que le va a gustar ¡Eso! 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 ¡Eso Ahorita yo que siento que me va a guiar Con la remolina vamos a pasar Con este gistecito que le cocajá Con este minaguito que le va a gustar ¡Sabor! ¡Sabor! Ahorita yo que siento que me va a guiar Con la remolina vamos a pasar Con este gistecito que le cocajá Con este minaguito que le va a gustar ¡Sabor! 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 Chavirricos, y de la casa nos canta pala y te ponga maricos Yo no tengo pa' darte los besos, pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo bocitos, eres gratis pa' darme el gallito Yo no tengo pa' abrirte chaparra, pero si se me siente a la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo Y la mano está arriba, la mano está arriba, la mano está arriba Saludos amigos de la Asociación, este quedó el 29 de junio Esos días de ayer, tuvimos con ellos, muchas gracias amigos, saludos Por Rafael y Mario Las imparables de los ventanas Y arriba mis amigos de Convite ¡Hey! 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 ¡C assistant! Chicas Imparables Eso, ¡saludos! ¡Gracias de lasйiquitas romas! ¡El baile de Llanana! ¡C Talking rocita! ¡Se llama proveniente bañar! ¡Hasta que hades ahí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Señores, bienvenidas, buenas tardes Este es el Ariguitosa vivo ¡Ay, amor! Perdóneme los hombres, por favor ¡Pero cómo me diga! ¡Amor imposible! Y la voz es muy bonita Entre los amores vacinos Quienes vacinos vaciando Su perro contra matando Luchando por todo el arri Las dudas quieren matarte Mi enemigo de amor Perdí a su amor bozoso Por reclamar que a los tontos Y también me vinco a arte Le dije tantas tonterías Donde de mi covalina No me vio que me corriera Pedirme el amor Y por amor Y lloré como chiquillo Para pedirle perdón Su corazón La ciudad de Dios La ciudad de Dios bendida Me indicaba su cariño ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué dolor! ¡Qué reveso! Y tu familia de Dios Me abrazó y me dijo ¡Amor! ¡Gurá a Dios! Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Que resona, por favor Y por amor Y lloré como chiquillo Para pedirle perdón Su corazón La ciudad de Dios bendida Me indicaba su cariño ¡Ay, Dios mío! ¡Qué dolor! ¡Te regresó! Mi familia de Dios Me abrazó y me dijo ¡Amor! ¡Gurá a Dios! Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Que resona, por favor ¡Ay! Con la manita arriba Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano De grandes amigos del comité De la primera hasta la última pareja Disfrutando, dando lo mejor En la pista de baile Muchas felicidades Por su bonita presentación Seguimos compartiendo con más Y complaciendo con eso El mix de acosa Y vamos a complacer Para todos ustedes Saludos señores Saludos señores amigos Están viendo a través de Producción Escalera A través de Producción Isla Grande En Canal 2 En Punta Net En vivo Ahí están Saludos oficiales ahí A los que están viendo En el canal local Un saludo muy especial Ahí a los amigos En esta tarde especial Desde las ventanas Que ubican Los miren Este mix que viene Para Con placer señores Con placer ahí Claro que sí Para todos aquí en casita Saludos En los placitos Vamos a ir a la mitad Para aquí Los amigos Yo sé chingar Ahí te vas a saludar A tomar Bienvenido Anderson Y esta es mi vida como un cuento me pasó Que una princesa con sus ojos me embroló Y al besarme muchas cosas prometió Y esta es mi vida en cada defecto Que ahora en castillo de amargura me dejó Un calabozo prisionero de su amor Compre el dragón de su mentira Yo luché Y es para hermanos A sus pies me derrubé Compre el dragón de su mentira Yo luché Te hace luchando Tu corazón Yo conquisté Bien Bienvenidos amigos A la familia del Yush A todos Para la primera pareja Gózalo, gózalo Para la familia Ramírez Y esta es mi vida yo más sana yo probé Con el veneno de sus labios Me embrague Me embrague Con esa fortuna Y cantado Me quedé Con el veneno de sus labios Por del dragón de su mentira Yo luché Y esta es mi vida Es para hermanos A sus pies me derrubé Con el dragón Es mi mente Y esta es mi vida Su corazón, yo no diste Y Lumi, que tal si traemos la... Para el cromín del mixo Orificaciones y profesionales con las manos arriba, las manos arriba ¡Hey! 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 Una novela tan romántica y tan cruel ¡Tanguel! ¡Tanguel! Nunca sabriste, viste horas comprende ¡No sé! ¡No sé! Un día no me extrañas Nos la va a debocatar Una novela tan difícil de contar ¡De contar! ¡De contar! Que puedes quitar un camino de amor ¡De amor! ¡De amor! ¡De amor! Mi corazón Lloraba de amor Yo como tú Fue impísimo Tu como el crí La máxima Fíjese bien Por tanto tiempo Yo te creí Yo te creí Y tu papi Sos unidad Yo solamente Amando El bebé no Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo te amo ¡Tu amor! ¡Avante! Arrieta mi comida y los dos arriba! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Una domina, una romántica tan cruel Que fui despuita con mis lágrimas, lo sé Lo sé, lo sé Si más no me quiero, me he sido así Yo como tú, muy péssimo, tu compadrín Fásico, fíjese bien, por tanto tiempo Yo te creí, en tu papel, soy solitario Yo solamente, hablando, el pretendidor Tú y yo, pues aún y seamos Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Los amigos del comité, desde la primera hasta la última Por supuesto, hoy dando su presentación Ahí a las hijas del comité también Ahí, bailando Disfrutando, por supuesto, con la música de Luz Imparables A través de la grande y producción escalera Transintendo en vivo para todos los paisanos y amigos En la Unión Americana Vamos con una cena ahí, con más de la música Hola, 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 hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola Hola, hola, hola Para Mariano Rubio Bocas Para Rosy López Raín de Anápolis Para Winchmay Llegó la pollera colorado Hey, hey, hey Imparables A sonar los amores, y esa nena se valla A sonar de la caña, ya buscando sus amores Y esa nena soledad, ya que goza mi boca Y esa nena soledad, y la paz Como venga en Colorado, venga como venga Mirar a la causa, como venga en Colorado Aquí y pa' allá, venga así con sabroso Mirar a la causa, mirar a la causa, como venga Mirar a la causa, como venga en Colorado Aquí y pa' allá, venga como venga, pero con el ritmo y pa' allá ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Sanamos bien, Aurelio Rojas! ¡Aurelio! A sonar los amores, y esa nena se valla A sonar los amores, y esa nena soledad, ya que goza mi boca Y esa nena soledad, y la paz Como venga en Colorado, mírala como venga en Colorado ¡Sanamos bien, Colorado! Aquí y pa' allá, venga bailando el ritmo y sabroso ¡Sanamos bien, Colorado! Mírala como venga en Colorado, papá ¡Sanamos bien, Colorado! Aquí y pa' allá, venga en Colorado, en las ventanas ¡Sanamos bien, Colorado! ¡Sanamos bien, Colorado! Música y el rapido, ay y el rapido de Guillermo Bonillo rapido la, rapido la, rapido la rapido la y el amor de Guillermo. Ay, ¡IPLAR! Ya, ya. Ay, tan bien. ¿Qué será que me viene sin ti? ¿Qué será que me viene sin ti? ¿Qué será? ¿Qué será que me viene sin ti? ¿Qué será que me viene sin ti? ¿Qué será? ¿Qué será que me viene sin ti? ¿Qué será? ¿Qué será que me viene sin ti? 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 ¿Qué será? ¿Qué será que me viene sin ti? 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 ¿Por qué espero no? ¿Qué será que me viene sin ti? ¿Qué será que me viene sin ti? Veré de ti, por algo cierto, regresaré, te lo prometo Me llevaré todos tus besos y las caricias, y las caricias que tuve ya Te dejaré, te dejaré, estacionando y pensarás, y volveré Pero no dices que yo te quiero, por tan motivo, yo a tu lado regresaré Regresaré, regresaré, te lo prometo, porque a tu lado me siento mi culpa, me siento muy feliz Regresaré, regresaré, yo te lo juro, porque no puedo vivir, loca, loca, alejado de ti Chiquitita, regresaré a por ti, mi amor Seguimos compartiendo ahí con más de la música Son amigos cordiales ahí para todos los amigos que ya se encuentran con nosotros Son amigos cordiales ahí para Mari, ya se encuentran disfrutando de la fiesta por supuesto Y para todos los amigos y amigas que hoy se cuentan con nosotros Les damos la más cordial bienvenida, invitación a que se queden, así que vamos compartiendo ahí Y te seguiré esperando ¡Vamos a bailar! ¡Hasta las cero horas! Mil horas, mil horas como un perro Y cuando llegaste a la mirada me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de estar Hace tiempo que estoy sentado con esta piedra Yo me pregunto para qué se ven las piedras Yo me voy de mi pantalón Vos estás tan fría como la neña del rey de los Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer La otra vez se te parejo con la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Ay, ay, ay Y te sigues mirando Bienvenidos señores, bienvenidos, bienvenidos Vamos a bailar La otra vez se te parejo con la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Ya no te quiero En el circo Vos ya no son estrellas Una estrella roja que todos se lo imaginan Si te preguntan o no, vos no me conocías Vos estás tan fría como la neña del rey de los Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer La otra vez se te parejo con la lluvia dos horas Y como, como Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Ajá, ajá, ajá No dime las dos heridas Eso ¿Cómo estás ahí? 1, 2, 3, 4, 1 ¡Fuerda! ¡Voy! 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 Vaya con un ciclo Vaya con perdido Ciclo, ciclo Arrasando con mano Ciclo, ciclo Quemando de mi vida Ciclo, ciclo Arrasando mi amor Ciclo, ciclo Déjame en herida Ciclo, ciclo Viene en mi corazón Ciclo, ciclo Déjame en herida Ciclo, ciclo Vamos a bailar Vamos a bailar ¡Gumbia! ¡Cuáles son los hilos y bebés! ¡Cachorrito! ¡Adiós! ¡Cóntalo se ha hecho! ¡Qué dice yo! ¡Qué dice yo! ¡Ciclo, ciclo! ¡Ciclo, ciclo! ¡Qué me puede matar! ¡Ciclo, ciclo! ¡Qué me puede matar! ¡Ciclo, ciclo! ¡Qué dice el huracán! ¡Ciclo, ciclo! ¡Qué violenta no es popular! ¡Ciclo, ciclo! ¡Como a trama marina! ¡Ciclo, ciclo! ¡Y que me llenaste en la ruina! ¡Ciclo, ciclo! ¡Como a trama marina! ¡Ciclo, ciclo! ¡Ciclo, ciclo, ciclo, ciclo! ¡Ciclo, ciclo! ¡Ciclo, ciclo! ¡Ciclo, ciclo! ¡Ciclo, ciclo! ¡Y que me puedes matar! ¡Ciclo, ciclo! ¡Ciclo, ciclo! ¡Qué dice el huracán! ¡Ciclo, ciclo! ¡Ciclo, ciclo! ¡Ciclo, ciclo! ¡Como a trama marina! ¡Ciclo, ciclo! ¡Bueno, Gonzalo marina! ¡Ciclo, ciclo! ¡Ciclo, ciclo! ¡Vamos a bailar! ¡Chicositos! ¡Hey! Aunque ahí llegue el comité, la vamos a relajar, la vamos a echar ahí en la agüita pura. ¡Volveremos enseguida a través de Calera, Producciones y Producciones y La Grande de Solora! ¡Alego! 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 ¡Profe, adelante! ¡Gracias, gracias! ¡Alego! 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 Honestitos cordiales a los que están viendo a través de Calera, Producciones y a también a los que se encuentran en Estados Unidos! También agradecerle aquí a la asociación por ceder el espacio correspondiente en este momento a la Cooperativa Santiago de Cautercan, sin antes vamos a hacer entrega un pequeño obsequio a la asociación para el calor en este momento, pues entonces recíbere con mucho cariño, venimos de la cooperativa Santiago Cabricán, RL de Cabricán, tenemos los servicios de venta de gasolina, la gasolina es de super, regular y diésel, y como también venta de aceite para carros, a la vez de lubricantes, y como también tenemos un maxi market, una tienda de maxi market, estamos ubicada en la entrada principal del municipio de Cabricán, a un costado de puestos de salud, y como también tenemos un horario desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche, y ahora las abreviaturas de la cooperativa, ahora más conocida es COPSANGA, entonces gracias también a nuestros asociados quienes están acá también, tenemos como 15 asociados aquí en las ventanas, muchísimas gracias y también a nuestras clientelas que nos pasan ahí en la gasolinera, en la tienda, muchas gracias, y les dejo el tiempo aquí a las compañeras, muchas gracias. Muy bien, buenas tardes para cada uno de los vecinos aquí de esta comunidad de las ventanas, pues así es como Cooperativa Santiago se hace presente acá en esta comunidad, en su feria patronal, en honor al apóstol San Pedro, pues después de toda la información que dijo el compañero, pues vamos a hacer algunas preguntas y necesitamos la participación de dos personas voluntarias, mujeres, hombres, niños, niñas, jóvenes o señoritas, no importa el estado civil, por favor les pedimos para que pasen a participar, porque si no los vamos a nombrar conocemos algunas caras por ahí, señor María Luisa, necesitamos su presencia, alguien más por ahí, por favor, Marisol, baten, muy bien. Fuerte los aplausos para los participantes que ya están presentes acá, muy bien, muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Ya habló mucho, no sé, María Luisa, muy bien, muy bien señor María Luisa, pues después de toda la información que dio el compañero de la cooperativa, pues queremos hacerle la pregunta, cuéntenos, cuéntenos qué conoce usted de la cooperativa, quién es la cooperativa Santiago. Lo que sé es que la cooperativa Santiago, si no estoy mal, fue fundada como en 1961, por ahí en adelante. Entonces fue fundada por el padre Tomás Melvin. Y ha sido una cooperativa que ha ayudado bastante a nuestra gente. Recuerdo que mi finado suegro decía, hablaba mucho de la cooperativa, porque ellos trabajaron un buen tiempo en la arrancadera de cal. Y ahí trituraban, ¿cómo se le llama? Trituraban. Y sí dio muchas oportunidades y ayudó a mucha gente aquí de las ventanas de las ciénagas. Ajá, es lo que sé. Como que se iba a acabar, pero gracias a Dios ahora pues estoy viendo que tiene buenos servicios. Y siempre hemos ido ahí con nuestros vehículos, por la gasolina, siempre los visitamos. Muy bien, fuertes aplausos aquí a señor María Luisa, por favor no se va a retirar, pequeño obsequio de parte de la cooperativa. Y pues la segunda pregunta es para Marisol, es ¿cuáles son las siglas de la cooperativa Santiago? Muy bien, fuertes aplausos. Bienvenidos aquí a Marisol Batten y un pequeño obsequio de parte de la cooperativa. Muchas gracias por su participación. Muy bien. Cuéntenos un poquito de la cooperativa. ¿Usted nos pasa a visitar algunas veces o nos conoce como Cooperativa Santiago? Muy buenas tardes a ustedes, vecinos, familias, socios de la cooperativa. Pues la pregunta que usted me hace es lo que es al respecto de la cooperativa. La cooperativa, mucho más antes de que para atrás, para nosotros, fue un ejemplo para el beneficio del pueblo, de las ventanas, las ciénagas, de muchas comunidades. La cooperativa ha trabajado demasiadamente y cuando existía el Junto Padre Pedro Menteleito. La cooperativa puso la máquina, la tituladora de piedra de cal para el beneficio de la misma, pero poco a poco como que se iba a acabar. Y luego los mismos socios de la cooperativa tuvieron que despertarse, tuvieron que dialogar al respecto del asesoramiento de la cooperativa. Yo medio los conozco, no los conozco a todos. Ahí está don Mario Batten, está Natalia de Jesús de la Ciénaga Chiquita. Y está Saturnino, otros, se me ha olvidado su nombre, pero sí, fueron los hombres que tuvieron que recuperar la cooperativa, hasta donde está ahorita. Yo no tengo carro, pero mis familias tienen carro. Entonces, esa cooperativa para nosotros es como llevar a tener la mano derecha. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Un pequeño recuerdo a nombre de la cooperativa. Bueno, buenas tardes a todos. Pues esperamos de que estén aquí presentes con todo el ánimo. Necesitamos la presencia de dos personas o tres, o las personas que quieran participar. O alguna otra persona que esté presente aquí en el escenario que quiera participar. Necesitamos la presencia de don Aurelio. A don Aurelio y compañía. Tenemos bastantes premios. ¿Quiénes quieren participar? Cooperativa Santiago Cabricandes visita en esta feria patronal de la aldea Las Ventanas. Y traemos muchos premios. Bueno, ya tenemos acá a don Aurelio. Don Aurelio, buenas tardes. Bienvenido. Bueno, pues aquí vamos a hacerle una pequeña pregunta a usted que conoce muy bien la cooperativa. Solo queremos que responda cuál es el horario de cooperativa Santiago Cabricandes en los servicios que presta. Bueno, gracias. Gracias, gracias a nuestra cooperativa. Yo estoy viendo la cooperativa, pero vuelvo a repetir, gracias. Gracias a los asociados, que ellas respetamos nosotros cuando tuvimos. Hay unos, hay unos que están aquí, ¿por quién? Mismo uno, mismo la persona. Si ahí tienes buenos tus bienes, bueno es lo que tienes en la casa, igual la cooperativa. Es igual de la casa. Uno si no lo cuida, las cosas regaladas, hay que tener más ánimo, hay que tener ganas. Yo como trabajamos nosotros, la hora y la cooperativa, antes, antes, es de a las, a las dos de la mañana, trabajar hasta la una, regresa. Pero gracias a Dios, cuando trabajamos, luchamos, hicimos bien, pero no fuimos para atrás. Hay unos que se fueron para atrás, ¿por qué? ¿Por qué se perdió su horario? Y eso, la horario, me está diciendo, me está pronunciando la pregunta, la cooperativa no tiene un horario fijo. Ahora los que, los que están en la oficina sí tienen su horario, pero en cambio nosotros cualquier momento, cualquier rato nos vamos a ir a ellos. Y solo es mis palabras. Don Aurelio, usted, pues nosotros queríamos que nos dijera cuál es el horario de la cooperativa Santiago, siendo usted asociado. El horario de la cooperativa es de cuatro de la mañana a nueve de la noche. Entonces, muchas gracias por participar. Agradecemos mucho el tiempo que nos dejaron aquí los organizadores, no sé cuántos son, queremos dejarles. Bueno, vamos a tomar en cuenta solo dos. Pues vamos a dejarles un recuerdo para ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el espacio que dieron a Cooperativa Santiago. Así es, muchísimas gracias entonces por ese espacio que nos dio de la cooperativa. También este 25 de julio estaríamos celebrando los 60 años de vida de la cooperativa. Muchísimas gracias, Edwin. Felicidades. Solo 60 años. ¿Cómo pasa el tiempo? De verdad, entre la cooperativa y cosas como el colegio también, son, pues digámosle, como patrimonio, de verdad, del municipio. Son de las primeras que, pues bueno, hicieron que también el pueblo esté a este nivel. Muchas gracias desde todo corazón. Ah, de verdad, también es para mi persona. Hoy mismo, hoy mismo lo vamos a estrenar. Miren nada más ustedes. Muchas gracias. Muy amable, que Dios les bendiga. Cooperativa Santiago Cabricana. A la orden. Muchas gracias, Alique. Vamos a seguir, hermanos amigos. Aquí el tiempo es corto, no se los olvide. 5 de la tarde es la cita allá en el Salón Comunal. A las 6 de la tarde, 6 y media, pues hay que regresar porque habrá quema de juegos pirotécnicos, especialmente la quema de Dos Toritos. Y bueno, ¿qué nos tienen los amigos del convite? Por ahí me habían dicho que hay premios. Vamos a ver, es la bolsa que está por ahí, mi señor presidente, licenciado Virgilio. Y si van los amigos, hay premios para ustedes. Miren, no nos vamos a complicar acá, solo es cuestión a que usted pase y le vamos a entregar un su premio y se lo va a llevar bonito. ¿Es este? Es este, miren nada más. Bueno, acá me informa la comitiva que, de hecho, hay unos recuerdos bonitos de la organización de profesionales. Es un vaso que viene decorado con la imagen siempre de esta comunidad. Dice, recuerdo del quinto aniversario del convite mixto. Bueno, entre tantas cosas, pero ahí nos quedamos, ahí nos quedamos. Vamos en ese momento con la primera mecánica, por favor. Venga, venga. Y dice así, el niño quien se lo sabe, venga conmigo y le vamos a entregar su vaso. ¿En qué año se fundó el convite mixto? ¿Y quién es el convite mixto? Es el convite que lo vimos ahí bailando, que ya se fue al descanso. Bueno, ¿en qué año se fundó el convite? Venga, venga, por favor, lo vamos a hacer rápido. Si usted se lo sabe, pero no quiere pasar, dígale ahí a su niño, dile la respuesta y con mucho gusto que pase por acá. Voy a esperar. Uno, dos y tres. Venga, 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 porque allá por allá viene alguien más. Venga, venga. ¿Quién se lo sabe? ¿Quién se lo sabe? La niña, mija, ¿usted se la sabe? Sí, se la sabe. Venga, por favor, pase adelante, venga por aquí. Le vamos a invitar. Voy a esperar, nuevamente, reitero la pregunta. ¿En qué año se fundó el convite mixto 30 de junio? ¿En qué año? Muy fácil. Ya viene una niña, ya viene un niño. Venga, venga, pasen adelante. Ya vienen dos. Miren ustedes, ¿quién de los dos nos tiene la respuesta? Y con mucho gusto. Venga, el aplauso para los niños de las ventanas. Don Gabriel, buenas tardes, Don Gabriel. Nos da mucho gusto verlo por ahí sentado, disfrutar junto a su familia, las hijas, las nueras. Ya, pasen aquí, niñas, por favor, y niños. Mijo, ¿cuál es su nombre? Bueno, buenas tardes. Anderson. Oye, Anderson, ¿tú eres de las ventanas o de dónde eres? Sí. Eres de las ventanas. ¿Con quién vienes a la fiesta? Con mi mamá. Con tu mami. ¿Te sabes la respuesta? ¿En qué año se fundó el convite? 2017. 2017. ¿Cierto? Sí, es cierto, bueno. Dice que si venga el aplauso, por favor. En este momento reciba un tubazo. Contame, disculpe, disculpe. ¿Hoy lo vas a estrenar o para mañana? Para mañana. Ah, para mañana, muy bien. Muchas gracias. Aquí tenemos a una niña más. Venga por acá. ¿Cuál es su nombre, mija? Onelia. Onelia. ¿Era la respuesta que nos traías o era otra respuesta? Era la respuesta. Pero llegaste tarde. Bueno, vamos en este momento. Pues, ¿tú conoces a los integrantes del convite? Algunos. Algunos. ¿Cómo se llama la primera pareja? Bueno, que comanda el convite. ¿Quiénes son ellos? ¿Será Juanito? ¿Será Pedrito? ¿Quiénes son? Profesor Jacobi y profesor Javier. Mire, venga el aplauso, por favor. Profesor Jacobi y profesor Javier. Mire nada más. Te van a entregar un vaso. Ellos quieren que lo estrenes con un vaso de café y unas roscas de la feria. ¿Sí? No sé. ¿Hoy o mañana? No sé. Mañana, mañana, por favor. Porque hoy toca bailar. Vamos con una tercera, por favor, en este momento. La primera persona que se la sabe. Me levanta la mano y pasa por aquí, por favor. ¿Cuántos años cumple la organización? De profesionales. ¿Cuántos años? Miren ustedes esa respuesta. Está como hasta para chuparse los dedos. ¿Cuántos años cumple la organización de profesionales? ¿Y quiénes son ellos? Son los encargados de hacer la fiesta hoy, de coordinar. Que me levanten la mano. Venga, por favor. Vamos a la cuenta regresiva. Uno. Dos. Y ya tenemos dos niños. Bueno, ¿quién llegó primero, Simón, Lick? El primero. ¿Cuál es tu nombre, mijo? Jonathan. Hola, ya, Jonathan. Jonathan, ¿tú eres de las ventanas? Sí. Y bueno, ¿de qué parte, Jonathan? ¿Ahí al fondo, aquí? ¿De dónde eres? Allá, vivo. Allá donde ya hay hojas para tamales. Ahí eres. Bueno, ahí vienes. Bueno, ¿te sabes la respuesta? Sí. ¿A ver cuántos años? Catorce. Catorce años, ¿cierto? Venga, el aplauso, por favor, para Jonathan. Se va a llevar, mire usted, un subacito. ¿Le gusta el vaso, mijo? Sí. Y bueno, pues para que compartas un vaso de café, por favor, ¿sí? Muchas gracias. Vente por acá, el otro niño, no se vaya, por favor. De paso, de paso, él se sabe esta, bueno, esta, esta pregunta. Bueno, anteriormente, ¿te sabías la respuesta o era otra respuesta? Sí, me sabía la respuesta. ¿Y cuál es? Era catorce años. Catorce años. Y bueno, si son catorce años, el próximo año, ¿cuántos años van a cumplir? Quince años. ¡Quince años! Bueno, venga, por favor, mire, ustedes, nos encantan los niños que sean así positivos. Venga, por favor, ¿te encanta el vaso? Sí. Cuéntenos, ¿lo vas a estrenar hoy o hasta mañana? Hoy. Hoy mismo, muchas gracias. Oye, muy amable, niños y niñas. Vamos con más porque se nos acaban los vasos. En este momento, ojo, porque... Bueno, muy bien, vamos en este momento. ¿Tenemos uno nada más? Ah, perfecto. La más, la más fácil. Muy bien, ¿cómo se llaman las personas que fundaron la organización de profesionales? Muy fácil, ¿cómo se llaman las personas? Venga, por favor, ¿quién se la sabe? Que pase por aquí. Venga, 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 niños y niñas. Retino, ¿cómo se llaman las personas que fundaron la organización? Es decir, hace catorce años atrás. Voy a esperar, vengan niños, si se la saben. Y si se la sabe un padre de familia, también es válido. Venga, por favor, y contemos la cuenta regresiva. Uno, dos, y tres. ¿Quién? Por favor, pasen ustedes. Yo sé que usted se la sabe. Vamos a esperar un momento por acá. ¿Quién se la sabe? Venga, venga, venga. Ya vienen por ahí al fondo. Posiblemente ya vendrán de este lado. Retiro, muy fácil. ¿Cómo se llaman las personas quienes fundaron la organización de profesionales? Se la saben. El de sombrero que está allá en la parte de atrás, se la saben. Venga, por favor, en este momento. Vamos a esperar. Y bueno, un momento más. Venga, venga, venga. Por ahí hay niños que están viendo quiénes serán. Venga, venga. Retiro, la última. ¿Cómo se llaman las personas quienes fundaron la organización? Venga, ella se la sabe, ¿verdad? Se la sabe. Venga, señor. Se la sabe. Un momento más. Los niños ahí, los que están ahí al fondo. Venga, por favor. Usted se la sabe. Vamos a esperar un momento, Maize, a que pueda pasar. Ahí vienen dos niños. Vengan, por favor, uno de ellos, dos, si fuera tramoble, pasar de este lado. Y vamos a esperar un momento. Ya llegaron ustedes. ¿De dónde salieron? ¿De dónde aparecieron? ¿De arriba? Muy bien. Vamos primero con ella, ¿sí? ¿Cuál es su nombre, mija? Michelle. Hola, Michelle. ¿Qué nombre más bonito, Michelle? Oye, Michelle, ¿con quién vienes a la fiesta? Con mi papá. ¿Pero cómo se llama tu papi? El neto. El neto. Ah, se llama Ernesto, pero le dicen neto, ¿verdad? Tú te sabes la respuesta. A ver, a ver, dice así. ¿Cómo se llaman las personas que fundaron la organización? El profesor Cobo. Vamos, 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 tranquila. Despacio, despacio. Bueno, le quitó algo. Miren ustedes. Vamos, vamos, el profesor. Jacobo. Muy bien. Bueno, hay que esperar, hay que esperar. Ya dijo un nombre, pero habría que esperar si es la respuesta. Vamos, mija, vamos, vamos. ¿Es el único nombre? Bueno, vamos ahí con los encargados. ¿Es el nombre o no es el nombre? No es el nombre, dice. Bueno, pero igual, ¿quieres aquí, mija, por favor? Vamos con alguien más. Vamos con él. Bueno, a ver, ¿cuál es tu nombre? Selvin. Oye, Selvin, ¿te sabes la respuesta? Viene, Selvin, no me diga que no se la sabe. Vamos con el tercer niño. Dice así, mijo. ¿Cómo se llaman las personas que fundaron la organización? ¿Te la sabes? No. Ah, mire, ustedes no se la sabe. Y bueno, ¿qué hacemos, señores? Le entregamos el premio a la niña para ir cerrando a la niña. Muchas gracias, muchas gracias, niños. Sí, ahí estamos, muchas gracias. Ahí estamos, el premio con ella. Muchas gracias. Muy amable. Vamos a continuar, ya nos resta poco tiempo porque se viene, se viene más de lo mejor. En esta hora de la tarde, de este lado también. Y bueno, pues de este lado también hay otros vasos, queridos amigos, hermanos que nos acompañan. Quiero contarles, quiero contarles, quiero contarles que aquí al fondo, pues hay otros vasos, solo que otra marca con otra marca diferente. Y es de Cooperativa 15 de enero. Y bueno, ¿quiénes son los de Cooperativa 15 de enero RL? Quiero contarles, entre tantas cosas, son de las ventanas, ventaneses de corazones. Y por eso, Cooperativa 15 de enero RL ofrece los siguientes servicios. Créditos hipotecarios, cuentas de ahorro a plazo fijo, cuenta de ahorro corriente. El horario de atención, ¿usted está pensando visitarlo? Muy simple, el horario de atención es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, sábado, de 8 a 1 de la tarde. Y está ubicado aquí, en las ventanas Cabricana, en la parte alta. Usted puede llamar al número de teléfono a 3155-7172. Cooperativa 15 de enero RL. Le desean felices fiestas a su gente, la gente de las ventanas. Vamos, por favor, en este momento, porque se viene también la mecánica. Y la primera dice, ¿cuántos vasos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis vasos. ¿En dónde está ubicada la Cooperativa 15 de enero? Que me levante la mano, mire, así, así. Y que pase, por favor, venga, corriendo, corriendo. Repito, ¿en dónde está ubicada la Cooperativa 15 de enero? Por favor, venga, venga, mande a sus niños, o usted también, le invitamos. Vamos a esperar un momento. Ya vienen, ya vienen los niños para que puedan pasar de este lado. Vamos a esperar. Repito, repito, la pregunta, ¿en dónde está ubicada la Cooperativa 15 de enero? Vengan, niños, que me levante la mano. Si vienen por aquí, por favor. Ya viene, ya viene, ya viene. Y bueno, vamos a invitar a los niños que no hayan participado. Y si ya participó, le decimos muchas gracias. Ya tiene ahí su vasito. Será, pues, en la próxima. Que no haya participado. Vamos a esperar a alguien más. Ya viene, ya viene, venga, por favor. Ya vienen unos niños de este lado. Y en este momento los recibimos. Pasen adelante, niños, por favor. Venga, venga, de este lado. Sin miedo, sin miedo, venga. O uno nada más, venga, venga. Ahí se van acercando a este lado. Ya los tenemos por acá. ¿Están cansados? ¿Están cansados? Les costó subir las gradas. ¿Cuál es su nombre? Neymar. Ándale, Neymar. Oye, Neymar, ¿tú eres de Brasil o de Guatemala? De Guatemala. Ah, bueno, porque hay un Neymar que suena mucho y que juega para el Paris Saint-Germain. Pero es de Brasil. Él dice que es de Guatemala. Neymar, ¿te sabe la respuesta? Neymar, dice. ¿En dónde está ubicada la cooperativa 15 de enero? Arriba. Por amor de Dios. Ayúdeme, por favor, de ver si hay arriba. No hay nadie. No, arriba no. Pero, ¿en dónde, en dónde, en dónde, en dónde? Dice el nombre del lugar. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo se llama? Dice, sí, 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 ¿cómo se llama el lugar? Tiene, tiene nombre. ¿Cómo se llama la aldea? Ayudemos, venga, 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 venga. ¿Cómo se llama? Donde, donde está ubicada la cooperativa. Las ventanas. Las ventanas. Venga, el aplauso, por favor. Vamos a recibir, pues, en este momento, ahí con mucho cariño. Esto es para ti. Oye, muchas gracias, ahí, por acompañar. Muchas gracias. Y bueno, ¿qué es ahí, mijo? Usted tal vez se sabe esa respuesta y se va a llevar un subazo. Bueno, dice así, ¿en qué año se apertura la cooperativa 15 de enero? ¿En qué año se aperturó o en qué año se inició la cooperativa? ¿Te acuerdas cuando ahí arriba hubo concierto de la riquitosaico del paisaje? ¿Te acuerdas? ¿En qué año fue esto? ¿Fue en el 2000? ¿Fue en el 2005, 2008, 2010? ¿En qué año? A ver, ¿eh? 2021. A ver, a ver, a ver. Vamos, nuevamente, ya casi. ¿En qué año? A ver, le está ayudando su amigo, le está ayudando. ¿En qué año? ¿En qué año se aperturó? Bueno, no fue, no, 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 no está tan lejos. Mire, ustedes, es muy bien. Venga, 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 vamos, vamos, vamos. ¿En qué año? ¿200? 21. ¡200! ¡200! La tercera es la vencida. Y es que no es el 2021, fue recientemente, niños. Échale la mano, por favor, usted se lo sabe, ¿verdad? Bueno, dígale a él, entonces, porque él le echó la mano hace un rato. Él le ayudó, vamos. ¿En qué año? ¿En qué año? ¡2022! Entonces, si van los amigos, venga, el aplauso, por favor, para aquí los niños, ahí con mucho gusto, por favor. Muchas gracias, no se les olviden, no se les olviden cooperativa 15 de enero, RL, ahí está la orden, bueno, para que usted también pueda acercarse. Señoras y señores, continuamos, porque en este momento se viene la tercera, ya viene la música de la eco del paisaje. ¿En qué mes? Ah, bueno, esto es diferente. ¿En qué año? Es uno. ¿En qué mes? Es otra pregunta. ¿En qué mes se aperturó la cooperativa? Venga, venga, por favor. ¿Será octubre? ¿Será noviembre? ¿Agosto? Bueno, usted ya nos tiene la respuesta. Venga, por favor, ¿en qué mes se aperturó la cooperativa? ¿Estos niños vienen hacia nosotros? Bueno, ellos van a otro lado, van a comprar su helado, dice, vamos a esperar un niño más por aquí, si se sabe la respuesta, ¿en qué mes se aperturó? Ya dijimos el año, ahora es el mes, vamos a estar a la espera, venga, 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 por favor, aquí de ese lado, señorito, ¿sí se la sabe? Pero sí estuvo ahí, ¿se acuerdan? Usted estuvo, usted bailó, usted hizo cámara, usted, pues posiblemente hizo otras cosas, venga, posiblemente se la sabe, venga, por favor, vamos a esperar un momento por ese lado aquí, ahí, bueno, vamos a esperar, si alguien viene por ese lado, ya viene una niña, a mí se me hace que ya viene, está subiendo las primeras gradas, ya va con la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, por favor, abran paso, señores, porque ya tenemos aquí a las niñas, nos tienen la respuesta, nos tienen la respuesta las niñas, vamos a esperar un momento, niñas, 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 ya viene, ya viene, ya viene una niña, un momento, vamos a esperar, venga por aquí, mija, la que viene, la ya viene, ya viene, venga, por favor, me gusta, me encanta cuando nos regala una sonrisa, ¿cuál es su nombre? Gabriela, hola Gabriela, Gabriela, vente por acá, mija, no te vayas, por favor, Gabriela, ¿te gusta la música de la riquitosa? Sí. ¿Y de los conejos? Sí. ¿Vas a bailar conmigo hoy? La buena. La buena. Ah, bueno, miren, hoy baila, pero con su papi, ¿te sabes la respuesta, mija, cuál es la respuesta? ¿En qué mes? A ver, vamos, 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 ¿en qué mes? ¿No sabes? No sabe, no sabe. Bueno, tranquila, quédate ahí. Mijo, ¿tú te sabes la respuesta? Sí. ¿Cuál es la respuesta? En enero. ¿El mes? No, no, nos indica que no es el mes de enero. O una tercera, venga por aquí, por favor, no se vaya, mijo, no se vaya, tranquilo. ¿Cuál es su nombre? Liliana. Liliana. ¿Tú te sabes la respuesta? Sí. ¿Cuál es la respuesta? En marzo. ¿Marzo? ¿No es la respuesta? Bueno, ¿qué hacemos? Porque los entregamos, porque ahí están los amigos de la laica del paisaje. Sí, los vamos a entregar. ¿Cuál es la respuesta, mija? En mayo. ¡Mayo! Venga, por favor, reciba su vaso. Ahí estamos. No es la respuesta, me indica, no es la respuesta. Para igual, pues ahí hay un vaso para los niños. La la niña que vino por aquí de este lado, venga, por favor. Muy bien. Tenemos, es febrero, febrero, por favor, cooperativa, quince de enero, RL, fue fundado en el mes de febrero, siempre de este año. La última, la última, la última en ese momento, y bueno, para que usted pueda pasar de este lado. ¿Cuál de todas? Muy bien. ¿Qué organización le rinde homenaje al apóstol? Pues en esta fecha. A ver, usted se la sabe. Venga, por favor, mencione el nombre de la organización que hoy le rinde homenaje al apóstol San Pedro. ¿Quién se la sabe? Por favor, mande nuevamente porque aquí nos resta un vaso y no nos queremos quedar con este vaso, mucho menos lo de la requitosa. Es para ustedes, para un café, para un té de manzanilla. Podría ser. Nuevamente, reitero, si se la sabe, venga, por favor, pase aquí y vamos a esperar siempre y cuando que no haya participado un niño, porque si ya participó y ya se ganó su vaso, ya no, ya no es válido. Venga, venga, vamos a esperar un momento, un momento por aquí, venga, 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 vamos a esperar y nos dice de este lado, ¿Señor? ¿Se la sabe? ¿O la niña? Vamos a esperar en este momento, ¿cuál es su nombre? Paola. Oye, Paola, Paola, ¿tú te sabes la respuesta? Sí. ¿Estás segura? Segurisísima. Sí. Ah, yo veo que no, Paola, ¿qué hacemos? Bueno, Paola, tranquila, por favor, ahí hay mucha gente que nos ve. ¿Cuál es la respuesta? Sociales. ¿Sociales? No, sociales, no. Bueno, muchas gracias. Vamos con alguien más, por favor, venga, porque ya vienen los amigos ahí del convite. Ya, ya casi, venga, 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 venga por aquí. ¿Cuál es la respuesta? Una, una, una. Muchas gracias, venga, el aplauso. Organización de profesionales. Usted que tiene las manos, dele gracias a Dios, usted que tiene vocación, dele gracias a Dios, porque él, a pesar siempre de las circunstancias de la vida, hizo el esfuerzo, pasó y vino para también llevarse el premio. Muchas gracias, estimados amigos, con esto cerramos, ya tenemos el convite, por lo tanto, le dejamos en buenas manos siempre con la riquitosa laico del paisaje. Antes, quiero contarles que cuando se hará el descrimiento del convite, pues hay un premio también para usted por ahí que está viendo, por favor, no se mueve. ¿Quién es en su lugar? Como lo hacen nuestros perros de la casa que son felices al estar aquí también. Vamos con música de laico del paisaje. La riquitosa, muchas gracias, siempre ese agradecimiento especial, no se lo olvide. A usted, les invitamos para que pueda pasar, estamos a tiempo. De este lado les espera su colaboración y así juntos también finalizar la fiesta. Recorden que mañana es el último día. Un agradecimiento especial siempre a Ferretería La Guadalupana, especialmente para Vicente Ramos Rojas, Berlinda Ramos Rojas, Francisco Ramos, Gabriel Ramos, quienes han patrocinado dos bombas de colores, también los famosos toritos, sí, los juegos pirotécnicos, cuatro bombas de colores. Ese agradecimiento especial a Ferretería Guadalupana, ofreciendo materiales de construcción como hierro, cemento, cal, arena, piedrín, bloc, tubos de concreto, tubos de PVC, pilas, accesorios eléctricos, y todo lo relacionado a la construcción. Se toman la foto. Y para eso también aprovechamos agradecer gracias a quienes han donado las flores radicados allá en la Unión Americana en Maryland, con la cantidad de tres mil quetzales el día veintisiete, bueno, la fecha veintisiete de junio, coordinado por Freddy Erwin Batten de Las Ventanas, Erwin Batten de Bismene, Gilberto Ramírez de Sierra Chiquita, y Antonio Batten de Las Ventanas Cabricana. Amigos del Aico del Paisaje, estamos más que listos, venga por favor, de nuevo, la música del Aico del Paisaje, la riquitosa desde Las Ventanas Cabricana. Pasen adelante, bienvenidos y bienvenidas a la tierra siempre de Las Ventanas. Tierra sagrada y bendita por Dios, única por sus tradiciones, costumbres y bellas mujeres, desde la aldea de Las Ventanas, Cabricana, Quetzalderanco, capital de Centroamérica, en una fecha especial e inolvidable, treinta de junio. En honor al patrón San Pedro Acóstol, se va escribiendo la historia, con sus más bellos y coloridos trajes, mostrando sus destrezas de baile y coreografía, al ritmo de las más reconocidas barimbas y orquestas de Guatemala, llevando muy lejos sus diferentes presentaciones a todo nuestro bello país. Ellos son, el Convite Mixto, treinta de junio. Y ahora contando con el apoyo de los hermanos Leo Batén y Romeo Batén. Señores y señoras, abran la vista porque ya están aquí, el Convite Mixto, treinta de junio. Los Incomparables, a otro nivel. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Comenzamos! Adiós. Hoy cantamos con alegría a los de la organización, organización de profesionales, 30 de julio 2008, la idea fue el profesor, profesor Lupero de Rojas, o vine a cantar San Pedro Botón, con alegría y devoción. La organización de profesionales, arriba su convite, amigos, 30 de julio, arriba, mira. En el año 2017, nace el aire, ya le volván, podrá cumplirte, de profesionales y sus hijos, baila muy bien. Música Hoy cantamos con alegría a los de la organización, organización de profesionales, 30 de julio 2008, la idea fue el profesor, profesor Lupero de Rojas, homenaje a San Pedro Botón, con gran cariño y devoción. Música En el año 2017, nace la idea de formar, un gran cariño y devoción. Música 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 En el año Domines y Sienten hace la idea de formar Un gran convite Profesionales y exclusivos Baila muy bien ¡Súbale! ¡Oyelo! ¡Oyelo! ¡Los ventanas! ¡De fiesta! ¡Naciera de San Pablo! ¡Presente! ¡Eso es la muñeca para que hay de la mano! ¡Eso es la muñeca para que hay de la mano! ¡Eso es la muñeca! ¡No! 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 Vaya que bonito ahí Los amigos del convite ya en su segunda presentación Por supuesto Saludando ahí a todos los amigos que se encuentran con nosotros Bienvenidos señores A pasársela bonito Ok Adelante Edwin López Adelante Edwin, adelante Muchas gracias Buenas tardes las ventanas Es la Feria del Pueblo, la Feria 2021 Ahí al fondo en la parte baja Y sal con 20 minutos el 30 de julio Se viene el descubrimiento Siempre con música movida Nos indican muchachos Así empezamos en este momento Prepárense porque hay sorpresas al nombre de ellos Ahí al fondo Atenciones Lo hacemos de la siguiente manera En la primera pareja Primera pareja con la mano arriba A ver, a ver Siempre, siempre con la mano arriba Atenciones y para los amigos se preparan Primera pareja Ellos son El profesor Jacob Rojas y Profesor Javier Francisco Baten Los primeros De muchos conviteiros de las ventanas Venga El aplauso para ellos Allá los tenemos Atenciones la segunda Segunda pareja Darwin Baten Y Wilmer Baten El fondo de la riquitosa Dejo del paisaje En la tercera Tercera pareja Las hermanas Zuli Ramírez En la quinta En la quinta A la mano arriba Venga, venga La quinta pareja La valida Sexta pareja Sexta pareja El cuarto López Y Elmer Baten Camino En la pareja Número 6 En la plaza De la tita En la séptima Sexta pareja Amilcaro Baten Son las hombres Gozando el la También se unen Con el nombre Con el nombre Con el nombre De la tita Con el sonido De sexo Octava En la pareja Con la manita Arriba Octava De los hombres Elías Pérez Y Bradley Pérez Siguiente pareja En la novena Novena pareja Los hermanos Erickson Rojas Y Darby Rojas Se unen al compite Siempre bailando Con el estilo Erickson Rojas Y Darby Rojas Venga el aplauso De la décima Décima pareja Amilcaro Baten Y David Álvarez Amilcaro Baten Pareja Número 11 Juanito Álvarez Dailar El carnaval Pareja Número 14 Rosando Están Arriba Marlene Marlene Y Alguien Con el sonido De sexo Y por último La pareja La pareja Número 15 Eduardo Baten Y Erick Baten Venga el aplauso Para la pareja Número 15 Señoras y señores Este es el compite Vista 30 de junio Fundado en el año 2017 Venga maestro Con lo mejor En la parte final El largo del paisaje La Riquidosa Vamos Un besito Puedes bailar En carnaval Dame los hombres Rosando a dar Vayan las playas De atitán La Riquidosa Son a notar Mujeres bailar En carnaval Dame los hombres Rosando a dar Aigan las playas de gratis tan Con el sonido de sexto voz Para que nos acompañen a partir de las 20 horas Allá en el salón En el Gran Panchagón Por supuesto va a ir al concierto Porque vamos a tener la casa por la ventana señores Así que todos invitados A partir de las 8 horas Así es Saludos desde Nueva York Dice La parte de Bernardo Rojas Dice su novia Imelda Violeta Ramírez Rojas La única americana Muchas gracias a todos Gracias por los tabuitas De ella Marta Rojas también Por las tabuitas que nos trajo para acá A Bernardo Muchas gracias amigos Saludos desde Cariño Así que Les saludo ya para todos Ahí me dio Casimiro Ramírez y familia también Saludos especiales ahí Vamos a conocer La música La música Saludos de Viva A Médicar 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 En el amor de la gobierna no hay así, vacilando y para todos los días En el amor 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 En el paradero En el paradero En el paradero En el paradero ¡Suscríbete! 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 Ahora si te anejas, yo voy a morir Ahora si te anejas, yo voy a morir Cuando regrese, ya no estaré aquí Que se viva, pero no morir Ahora si te anejas, yo voy a morir Ahora si te anejas, yo voy a morir Cuando regrese, ya no estaré aquí Que se viva, pero no por ti ¡Hey! ¡Y vamos a bailar! ¡Y sonando está! ¡Los disparones! ¡1, 2, 3, 4! En esta vida hay muchas cosas Pero diría, yo sé conocer ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3! ¡Viva! La noche me hace feliz de vos ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! La noche me hace feliz de vos La noche me hace feliz de vos ¡A mí me gusta vivir de vos La noche me hace feliz de vos Y nosotros somos No sé para ver Uh, uh, ah, ah Avanzando Hasta ahora yo Sí, a los padres Muy rico, pero todavía Hay muchas cosas, pero hoy día No sé conocer No te gusta, yo no sé mito A mí me gusta vivir de noche La buena vida Se irá de noche No falta nada Nos sigue todo ¡Viva la noche! ¡Viva la vida! La noche me hace feliz y morir No salva frío ¡Soy muy alegre! ¡Eh! Así nací hace mi vecino No pasa que no No te quites, no Son de noche y de octurno vivo A mi peruca de miedo A mi peruca de miedo A mi peruca de miedo No soy un hijo de la madrugada La noche me hace feliz y morir Y la ucturla Y la ucturla Es hora Uh, uh, uh Ah, ah Ah, ah Avanzando Y me pongo una tanda pa' que soya bonita Con el cajón y mi botas, con el cajón y mi botas Con el cajón y mi botas, con el cajón y mi botas Y me pongo una tanda pa' que soya bonita Con el cajón y mi botas, con el cajón y mi botas Con el cajón y mi botas, con el cajón y mi botas Que bonito es este baile, Tacoñándole se llama Ahí salen a toda mi gente, yo tenía razón que daba Tacoñándole macizao, pero sí quebrada tabla Que bonito es este baile, Tacoñándole se llama Tacoñándole, 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 Tacoñándole Y se puede Arriba la mano, arriba, 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 arriba Vaya que bonito Seguimos con más, bien eso Sabes, tuve tantos trabajos Fui trabajando, pensé en tu ser Pero hoy ya lo he visto Allí nada de vegano Convido su palera Pero ahora les quiero contar De cuando era un partido Un día con el de amor Y me dijo Hey choper Pisele al gas Tanto sin merda Ya no aguanto más Párese por favor Voy a comprar flores para mi amor Y fui manejando Arribando Y el cantando Seguí Si, si, si Manejando Y animando Con los dos flores Y nos llegamos a la estación A aquel león Que llamaba ya de pasajero Regresó convertido En el mar Eugenio Ratón Y me dice Hey choper Dale otra vez Me equivoqué Esa calle no es Irme a aquel lugar Lejos de aquí Vaya sin preguntar Y fui Manejando Asomando Y en llorando Seguí Si, si, si Manejando Y en el amor Y en las flores Amor Te deseo Por favor Em valer Giu Yo Em valer Em valer Y en el amor Y en las flores Me razem Y en las flores Quis Si, si Manejando Y en las flores Y el dinamito, sin aplaudir Estamos de fiesta y tomamos cerveza Estamos de fiesta y tomamos cerveza Estamos de fiesta y tomamos cerveza Para ver se me sube la cabeza Y con la riquidosa vamos a bailar Y con la riquidosa vamos a bailar Y con la riquidosa vamos a bailar Estaba de fin, con toda la chingada, hasta con la frisa Estaba de fin, con toda la chingada, hasta con la frisa Estaba de fin, con toda la chingada, hasta con la frisa Y se está, saloso Estaba de fin, con toda la chingada, hasta con la frisa Para finalizar la presentación de nuestros amigos bailadores Ok señores, recuerden que hoy por la noche estaremos allá en el salón Con la música nuestra y de los maestros de los internacionales conejos Todos invitados De esta manera vamos definiendo la participación del comité visto 30 de junio Quiero escuchar el aplauso del público Las ventanas, donde están los aplausos para este convite Que se escuchen los aplausos Aplausos, 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 aplausos Es así como la organización de profesionales ha presentado su concierto Ha presentado su convite Ha presentado su homenaje Venido a San Pedro de Acosto Desde el 30 de junio 2022 Amigos conviteros Misión cumplida Profe Jacobo y todos los conviteros Muchas gracias Buena presentación Ánimo Hoy, mañana y siempre Queremos agradecer entonces allá Todos los que patrocinaron este evento especial El Ayer, Elby Muchas gracias Ese no es el final Es el inicio de una nueva historia Si Dios lo quiera El próximo año cumplirán sus 15 años de homenaje Muchas gracias pueblo Muchas gracias a ustedes A ustedes porque Ha hecho que las ventanas sean bujantes en todo el sentido común de la palabra Muchas gracias a La junta directiva de La organización de profesionales Al presidente El licenciado Virgilio Augusto Baten López Vicepresidenta La profesora Yesenia Juanita Rojas Rojas A el secretario El profesor Juan Moisés Rojas Baten A la pro secretario Profesor Efín Gilberto Ramos Les Orino El profesor Héctor Aurelio Baten Arrojes Muchas gracias Muchas gracias A la profesorina La profesora Gloria Florinda Pérez Baten A los vocales Profesor Tito Moisés Rojas Ramírez Efraín Enrique Ramos López Bachiller Héctor Noé Rojas Baten Que trabaja en la Unión Americana Gracias familia Comitera Amigos de corazones Que fluyen Que vengan Las bendiciones de Dios Vamos con el El mensaje de Profesor Javier No olviden En un momento se vienen los conejos Los internacionales conejos allá en el salón comunal Profesor Adelante Buenas tardes Gracias Edwin En primer lugar Estamos muy agradecidos Por nuestro Dios Como poderoso Y a ustedes Público presente Compañeros de la organización de profesionales Y al elenco artístico de la invitosa Muy buenas tardes El agradecimiento Es al creador y formador Por darnos la vida Y a San Pedro Apóstol Por permitir un año más De fiesta De rendirle homenaje Mi participación acá Es de felicitar y agradecer A los compañeros de la organización de profesionales 30 de junio de 2008 Por la organización de bonita fiesta Gracias compañeros A seguir adelante Pedirle muchas fuerzas a Dios Para que cada año Para que cada año La fiesta Siga mejorando También Quiero felicitar A mis compañeros Del Conflict de México 30 de junio 2017 Y el día de hoy Estamos cumpliendo Cinco años De lucha De presentación En diferentes departamentos De nuestro querido país De Guatemala Felicidades Felicidades compañeros Ánimo A seguir adelante A seguir cosechando Más triunfos Y al crecimiento en especial A mis dos hermanos Que nos radican en la Unión Americana Ya que son pilares muy fundamentales Que nos han apoyado económicamente Para que este convite Este a otro nivel Me refiero a mi hermano Leonel Darío Bates Ramírez A Julián Romeo Bates Ramírez Gracias a ustedes hermanos Gracias por apoyarnos Moralmente Económicamente Espiritualmente En especial A mi hermano Leonel Darío Ya que fue de la idea De la introducción del convite Gracias hermano Que Dios me te lo bendiga Allá en el trabajo Y un agradecimiento en especial A un gran amigo Mario David Bates Ya que él nos ayudó En la compra de regalos Quienes ya fueron entregados Al público presente Así que mil gracias Y a usted Público presente Que se hizo acto De presencia Acá En el acto de la iglesia Mil gracias Gracias por presenciar Nuestro baile Y gracias por confiar Al convite mixto Esperando a Dios En el próximo año Y también Al apóstol San Pedro Que ruega por nosotros Y pedirle muchas fuerzas A Dios Y a los que nos desean Contratarnos Para que podemos Presentar nuestro baile Pueden ser con mi persona En el número 57 21 16 36 O con profesor Jacob Isaac Rojas En el número 55 81 52 70 También nos pueden Buscar En las páginas De Facebook Nos pueden encontrar Como convite mixto 30 de junio 2017 Y a la ecos del paisaje Muchas gracias Buena música Nos hicieron bailar Gracias Que Dios Que les bendiga a usted Donde quiera Que estén Haciendo su presentación Que Dios le bendiga Hoy Mañana Siempre Así que Mil gracias Y brindemos Fuertes aplausos A Dios Y al apóstol San Pedro Fuertes aplausos Muchas gracias Adelante Muchas gracias La fisa no termina Mañana es el cierre La clausura de la feria De esta tierra bendita Muchas gracias A quienes aún siguen colaborando Bernardo Rojas En Estados Unidos con Cine Rafael Adán Batin En Virginia Estados Unidos con Cine Jeremías Vidal Ramírez En Nueva York Con 200 Nos saludamos allá En el Salón Comune El agradecimiento A quienes están presentes Queridos hermanos Amigos A las 6 6.30 De la tarde Isla Quema De los Toritos Por lo que La organización Les invita Para que puedan Ahí presenciar Muchas gracias Para quienes tienen La oportunidad De poder presenciar La música De los internacionales Conejos Lo pueden hacer Allá a un costado Muy bien Vamos a Hacer el traslado De nuestro equipo Entonces Hacia el salón Allá los esperamos A partir de las 8 De la noche Al gran baile Así que Muchas gracias A los de Producción En la Calera También van a hacer El traslado De su equipo Producción En la Grande También Radio La Grande También muchas gracias A todos los muchachos Y pues vamos a hacer El corte Volveremos A las 8 De la noche Con permiso A las 8 Gracias.